hola hola qué tal cómo están deseo que se encuentren muy bien yo estoy feliz de estar con ustedes un día más y pues como ya vieron al inicio del vídeo hoy vamos a hacer unas rice crispy como ya saben ya se acerca el día del niño así que por esa razón quise enseñarles a preparar estas rice crispy que están súper fácil de hacerlas y quedan muy coloridas muy llamativas para los niños y pues aquí les voy a dar la lista de ingredientes vamos a necesitar chocolate blanco aceite de coco sprinkles palitos los necesarios vamos a necesitar también rice crispy y también necesitaremos un pedazo de papel encerado y un plato aquí les quiero comentar sobre el chocolate que voy a estar utilizando es de esta marca y pues el contenido que tiene esta bolsa es dos tazas que vienen siendo 11 onzas o 312 gramos y pues yo solamente voy a estar utilizando una taza que viene siendo la mitad de la bolsa también si no tienen aceite de coco lo pueden cambiar por manteca vegetal aquí les quiero comentar sobre los rice crispy que yo compré esta caja tiene 8 piezas pero si tú las vas a hacer para una mesa de postres para vender o para regalar te recomiendo que compres la caja que tiene 40 porque así te va a salir a un mejor precio y ahora comencemos a preparar estas deliciosas rice crispy miren pues lo primero que vamos a hacer es medir el chocolate aquí ya tengo mi taza medidora y pues vamos a medirlo porque es una taza en la que estaremos utilizando aquí ya tengo lista esta taza como pueden ver es una taza que está un poquito alta entonces este les recomiendo que usen una taza o un vaso para que así a la hora de poner el chocolate a las rice crispy sea más fácil así que aquí está en la taza de chocolate lo vamos a poner aquí y también vamos a poner una cucharada de aceite esta cuchara que yo estoy utilizando es una cuchara cafetera ok vamos a poner la cucharada de aceite y nos lo vamos a llevar al microondas 60 segundos pero lo vamos a meter 30 segundos la sacamos revolvemos muy bien el chocolate lo metemos otros 30 segundos al microondas que en total como les digo van a ser 60 segundos ok así que me lo llevo al microondas miren ahora lo que vamos a hacer es ponerles el palito a las rice crispy aquí como pueden ver ya las tengo listas y también por este lado tengo un poquito de chocolate y aquí ya tengo listos mis palitos y lo que vamos a hacer es embarrar el palito de chocolate lo vamos a hacer de esta manera y lo vamos a meter a la rice crispy con cuidado si se enchuecan un poquito solamente las acomodan lo que y así es como nos van a quedar miren y aquí las voy a poner en el plato ya que le pusimos el palito a todas las rice crispy en este momento me las voy a llevar al refrigerador por 15 minutos para que el chocolate se ponga firme y de esta manera el palito se pegue muy bien ya saqué el chocolate del microondas estuvo ahí por 60 segundos y ya están listos miren también ya saqué las paletas del refrigerador y pues el palito ya se les pegó muy bien ahora lo que vamos a hacer es sumergir las rice crispy en el chocolate lo vamos a hacer así de esta manera nos aseguramos que se cubran muy bien de chocolate ok y aquí vamos a escurrir el exceso vamos a mover un poco la paleta para que escurra todo el exceso y aquí lo vamos a hacer así para retirar el exceso de chocolate de este lado del otro lado también y de la parte de abajo de esta manera no va a tener un exceso de chocolate y a la hora de ponerlo en el plato pues no se le va a quedar pegado tanto chocolate en la parte de abajo y así nos van a quedar más lindas ahora en este momento vamos a poner los springos aquí como pueden ver miren encontré estos que parecen confeti la verdad están bien bonitos y pues quedan muy llamativas para nuestros peques estas rice crispy también las pueden usar para un cumpleaños y así ya nos las vamos a llevar directamente al plato y las vamos a poner así acostaditas como vieron para que se les peguen muy bien los springos y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra y aquí me ayudo con una cuchara para asegurarme de que se cubra muy bien y de igual manera vamos a mover un poco para que caiga todo el exceso de chocolate y pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo lo mismo que hicimos con la otra vamos a quitar el exceso de un lado del otro lado y de la parte de abajo y ahora ponemos los springos ya que le pusimos el chocolate y los springos a todas las rice crispy en este momento me las voy a llevar al refrigerador por 20 minutos miren pues ya saqué las rice crispy del refrigerador estuvieron ahí por 20 minutos y pues el chocolate ya está bien firme y pues ya las puse aquí para darles una idea de cómo presentarlas en una mesa de postres como les dije anteriormente estas rice crispy les van a servir para ahora el día del niño para un cumpleaños o para una fiesta que la temática sea el circo estas rice crispy les van a servir perfectamente y pues ojalá que les haya gustado esta idea y si te gustó no te olvides de regalarme un me gusta te invito a que te suscribas a mi canal y también te recuerdo que me dejes tus comentarios y si te quedaste hasta el final de este video muchísimas gracias por acompañarme por hoy me despido les mando besos, bendiciones y hasta la próxima bye